y que y eso el pollo se lo manda a la monica el pollo que lo manda el amigo el rey monica vení monica mira lo que te manda yo creo que el pollo yo creo que hoy voy a comer rico yo en la noche el amigo el rey vaya monica quitarle la bolsa y yo lo traía así porque que cariño el amigo el rey feliz cumpleaños monica dice feliz cumpleaños monica feliz cumpleaños monica ay ya sé que me lo mando que chido como como dice como pollo pollo como dice como dice como dijo como dijo este el rey ya sé ya sé por qué es eso y es una foto ya sé por qué es eso ya ya está ya está de lejos no quiere que salgamos en la foto no quiere que salgamos en la foto vaya ya estuvo si esperate quiere ver si esto es real o es falso porque como va a ser falsa la flor es natural que no es natural que chido yo recuerdo esto es como cuando dice la primera vez tomale una foto por favor está bonito está bonito ahí está de tu rey ya está de maruca ya viene amaneciendo por el nombre me gusta como se mira espérate el nombre yo destapándole el nombre mira ahí la ruca tapándole quita quita lácre vácrese que le dijo el pollo que le dijo el pollo que me dijo de que me dio que trajera esas cosas que bueno entonces gracias ahí a él que me manda los chocolates el ramo de rosas y el peluche que Dios me lo bendiga gracias por apoyarme demasiado en la puerta que andamos bueno los bichos de que saben también así que gracias a él por todo lo que está haciendo por mí este y por las flores por todo muchas gracias que Dios me lo bendiga está bien bonito me gusta el volado de abajo donde dice el monito está blanco dice que van a comer el chocolate le va a decir nada mira la ruca yo me quiero sentar en la mesa yo me voy a poner la lenta me voy a poner la lenta con él con él me voy a con él con él sí bueno Buenas tardes. Buenas, no de verdad que chido. Muchas, muchas gracias. ¿Qué quieres vos? Toma una foto ahí. ¿Y por qué andas de celosa ya? Nada, nada. Es fuerte con Alfredo. Ahí está. Ya. No te de celosa, cariño. Hey vos, Monica. Dígame. ¿Y los panes a qué hora? Los panes, de veras los panes. Por cierto, yo invité a la Wendy, pero como ella me dijo que andaba en una puerta y siempre viene tarde. Pero yo le voy a guardar el pan. Yo no había invitado un montón de gente, sino que solo a Wendy, a Claudia, al pollo, ya le mandé esos panes, le mandé a la sirenita también. Y a los chapulines, pero ellos ahorita andaban en una puerta, pero creo que andan más ratito. Así que por si los ven o no los ven a ellos, pues, igual va. ¿Entonces? ¿A dónde los van a hacer? Los panes. Los panes, talapos. Nos hagan los panes, hombre. Para volar desde el tonto. Vamos a regresar en un próximo video por ahí. Así que ya nos vemos.